Saludos y bendiciones, mi nombre es Diego Navarrete, soy músico, cantante, compositor, predicador y motivador católico de acá de la ciudad de Ambato. Pues un saludo fraterno desde Ambato, Ecuador para todos ustedes en este día bendecido. Estamos viviendo el miércoles de ceniza y pues en este día muchos católicos acuden a la iglesia, acuden a los templos para poder recibir la ceniza en la frente y pues hacer su respectiva oración de arrepentimiento. Es un inicio de entrega, de amor, de fe, de esperanza. Es la oportunidad que tú y yo tenemos para arrepentirnos, para levantarnos, para meditar y reflexionar en todo aquello que de pronto hemos hecho, hemos fallado. Pues de pronto nuestro Señor nos pide una oportunidad, una oportunidad para vivir, una oportunidad para crecer, una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Quiero comenzar con una canción antes de hacer la reflexión de esta cuaresma, de este inicio de cuaresma en este marzo del 2019 en el que nos preparamos para la semana mayor, la semana santa, la semana de los católicos, la semana de bendición, la semana de meditación. Pues en esta oportunidad pues este gran gozo que tenemos de arrepentirnos, de hacer una especie de penitencia de lo que el Señor lo llamaba ayuno y en donde pues mismo el Señor lo dice en la palabra pues que nadie que no haga oración de ayuno puede expulsar los demonios que tiene dentro y los demonios que existen incluso a nuestro alrededor. Muchas cosas que nos van calcomiendo en la sociedad, muchas cosas que nos van diciendo esta cultura de muerte, muchas cosas que nos van anunciando por medio de redes sociales, facebook, twitter, tantas cosas que no son reales de nuestro Señor, de la iglesia católica, de la fe, de las cosas que de pronto van pasando y que también pues la iglesia ha tenido que pedir perdón muchas de las veces y lo seguirá haciendo. La iglesia es 50% humana y 50% divina y la parte humana es la que muchas de las veces pues comete muchos errores por ser humana y pues tiempo de arrepentimiento, tiempo de levantarnos, tiempo de aprender y de comprender en qué punto estamos en la vida, cómo va nuestro clima espiritual, nuestra atmósfera espiritual en familia, en casa, en tu trabajo y en todo lo que tú hagas. Aunque ignoren tus esfuerzos y aunque una traición te llenar, vuelve a empezar. Volver a empezar como si nada hubiera pasado Volver a empezar de nuevo con la ayuda de Dios Volver a empezar como si nada hubiera pasado Volver a empezar de nuevo con la ayuda de Dios Cristo te levantará, Cristo te sanará Aunque gratitud se haga pagar, aunque todo parezca nada Volver a empezar Cristo te levantará, Cristo te sanará Aunque gratitud se haga pagar, aunque todo parezca nada Volver a empezar Volver a empezar, ese es el tiempo de cuaresma Los cuarenta días de Jesús en el desierto En donde él entró a meditar, en donde él entró a reflexionar Y a planificar lo que sería su gran iglesia Antes de comenzar su vida pública, sus milagros Su vida con sus amigos, con su comunidad, con su gente católica Pues, y andaba él cuarenta días en el desierto Purificándose, purificándose el corazón Viviendo su humanidad Tan humano que hasta Satanás pudo acercarse Y pudo tentarle tres veces El número cuarenta es algo importante en la palabra Pues, tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento Y la numerología bíblica, que es una bendición también Que hasta nuestros días sigue siendo importante Y pues, nos llevamos mucho Pero no por el sentido esotérico Ni el sentido de numerología mundana Sino por el sentido cristiano-espiritual Que nos dan los números en la palabra Es muy importante y necesario conocer eso El número cuarenta Los cuarenta días del exilio Los cuarenta días de Jesús en el desierto Nos enseñan mucho Y tienen mucha diferencia Y tienen mucha comparación En el estudio bíblico Y en el mensaje que nos da en este tiempo Cuarenta días para reflexionar Para meditar Cuarenta días para purificarnos Para hacer tu ofrenda, tu sacrificio Como ya lo dice el Evangelio Cuando ayunéis, cuando hagas tu sacrificio No pongas cara del tristecito Ni del pobrecito Porque el Señor no premia eso Que todo lo que hagas en este tiempo Sea de corazón Ofrece un ayuno Ofrece un sacrificio Ofrece tu vida mismo a Jesús Que estos cuarenta días sirvan para meditación Sirvan para poder comprender Lo que el Señor quiere de nuestras vidas Tu propósito que está ahí con Él Tus objetivos Tu familia, tu esposa, tu esposo Tus hijos Tu economía, tu trabajo Que está ahí Que el Señor nos bendiga Y que el Señor nos guarde Durante todo este tiempo Durante todos estos días En el que podamos entender Sus tentaciones en el desierto No es pecado ser tentado Ser tentado es lo normal Y ser tentado es lo que te purifica La vida espiritual Ser tentado es lo que te acerca más a Jesús El problema, el pecado Ya en sí está en caer en tentación En que caigas en las redes En que caigas en la mentira del maligno Recuerda que el maligno es padre de toda mentira Y él pues va a estar buscando ahí Buscándote como león para devorarte Hay que ser sinceros Dice la palabra en las cartas de Pedro Que él camina y pasa como un león rugiente Buscando a quien devorar Y normalmente pues él busca devorar a los que creen A los que aman A los que tienen una fe con una convicción muy grande Una fe bien cementada Pues él está ahí tratando de ponerte trampas Tratando de ponerte muchas cosas que hay en el mundo Vicios, emociones, sentimientos terrenales Así que como dice la carta de Santiago también Santiago 1.12 El que pasa la prueba Recibirá la corona de gloria y de vida Jesús tuvo tres tentaciones en el desierto Tres Tres Convierte las piedras en pan porque sintió hambre Él ayunó 40 días, 40 noches Él se pasó Ayunando Haciendo sacrificios para poder iniciar su propósito Sus objetivos de guerra Sus objetivos de darnos vida en abundancia Antes de sufrir su pasión Antes de sufrir todo lo que lo hizo por amor Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy Hasta nuestros días lo sigue haciendo por amor Hasta el día de hoy podemos predicar Y podemos cantar al amor de los amores La primera Convierte las piedras en pan Tuvo hambre No solo de pan vive el hombre Le respondió Jesús No solo de pan vive el hombre Sino de oración Sino de ayuno De sacrificios De buenas obras De levantar el ánimo De animarnos los unos a los otros De motivarnos en este camino de fe, de esperanza De motivar a la gente que está a tu lado Que está a tu alrededor Decirles volver a empezar Es un volver a empezar Como lo decía ya la canción La segunda tentación pues Le lleva a lo más alto del edificio Y le dice lánzate de aquí abajo La palabra dice que los ángeles te cogerán Y en verdad lo podían coger O quizás no Pues además estaba la obediencia de Jesús Pues no lo hizo La tendencia al suicidio A la depresión A la angustia En medio de crisis económicas Crisis emocionales Crisis familiares Es triste lo que se ha vivido durante este tiempo Lo que se vivió también en la hermana república de Colombia Con aquella mujer que se lanzó con su hijo Es muy triste Entender las emociones Entender la realidad de la gente Lo que estamos viviendo Lo que están viviendo la gente que está a tu alrededor Que está a tu lado Y uno de otra forma pues te invito Pues te invito a meditar A pensar Jesús no se dejó No se dejó En absoluto La tendencia al suicidio La tendencia a lanzarte Esa voz que te dice Quítate la vida Mátate No sirves No vales Pues no le hagas caso Es la voz del maligno No le hagas caso Porque el Señor tiene planes grandes Poderosos Planes preciosos para tu vida Él tiene planes perfectos Como dicen nuestros parces Nuestros hermanos venezolanos Los parceros Que también se los dice A los hermanos del Caribe Pues El tiempo de Dios es perfecto Y tiene toda la razón Es perfecto Todo lo que estás pasando ahora Pues Él te lo va Poco a poco Con su mano sanadora Con su mano de amor Te irá limpiando Te irá fortaleciendo Te irá imprimiendo Un carácter especial Dímelo a mí Que nos ha pasado Que nos ha tocado vivir cosas Muy fuertes acá Como familia Como músico Como cantante Como motivador Nos ha tocado vivir cosas difíciles Pero seguimos perseverando Seguimos firmes Volver a empezar Volver a empezar En esta cuaresma Vuelve a empezar tu vida espiritual Vuelve a empezar Con un ayuno Con un sacrificio Regresa al Señor Si es que estás lejos Regresa al Señor Si es que han pasado años Y no te has confesado Regresa al Señor Si han pasado mucho tiempo Y no has hecho Algo para Él Algo por Él Regresa al Señor Vas a ver que las cosas Van a cambiar Van a ser diferentes Donde te coge este video Compártelo Donde puedas escuchar este mensaje Compártelo Y comparte con los demás A eso estamos llamados Ayudarnos los unos a los otros Sea cual sea tu circunstancia Tu situación Pues Entrégate al Señor Y la tercera tentación La tercera Le muestra a los reinos del mundo Satanás como Príncipe del mundo Entre comillas Como príncipe del mundo Le enseña todos los reinos Le dice Todo esto me fue dado Y bueno es por eso Que Él tiene Pues ahí Un poco la potestad De acercarte a ti Y a mí De vez en cuando A tentarnos Y a ponernos cosas En la mente Y en el corazón Se me han sido entregados Estos reinos Si te postras Y te arrodillas Ante mí Le dice el maligno Pues te entrego todo Pero el Señor sabía Que es el Rey de Reyes Y el Señor de señores Y le dice Solo al Señor tu Dios Adorarás Solo a Él darás culto Solo a Él cantarás Solo a Él Solo a Él Y ante Él te arrodillarás Solo ante Él Adorarás Y tu corazón Se arrodillará a adorarlo No habrá más Dioses Fuera del que hay Fuera de nuestro Yahvé Fuera de nuestro Jesús Y del Espíritu Santo Los tres formando Un solo Dios Con la intercesión De nuestra Santísima Virgen María de Pátima La intercesión De Padre Pío De Pietro Encina El que muy devotos Somos acá Y mi familia Personalmente hablando No hay más Un solo Dios Un solo Dios Y solo a Él Adoraremos Solo a Él cantaremos Solo a Él Nuestra vida Nuestro corazón Nuestra música Nuestro talento Nuestro ánimo Nuestra intención De ayudar De levantar a los demás Por medio de la música Por medio de estas conferencias Por medio de las redes sociales Por medio de Youtube Por medio de Twitter Instagram Y todas las redes Donde nos encontramos Donde encuentro Búscame Para recibir una palabra De fe De amor De ánimo Una palabra de vida Y en este día Comenzando la cuaresma Miércoles de ceniza Nos preparamos Para la semana mayor Recuerda No es El pecado El pecado no está El pecado no está en ser tentado Vas a ser muy tentado Vas a ser muy atacado Y desde allá te lo digo Prepara tu alma Para la prueba Si es que vas a servir Al Señor Como dice la palabra Prepara tu alma Para la prueba Y no caigas en tentación Orémonos unos a los otros Que el Señor Nos bendiga En este tiempo En este proceso De cuaresma De cuarenta días Sam Volver a empezar Como si nada Hubiera pasado Volver a empezar De nuevo Con la ayuda de Dios Volver a empezar Como si nada Hubiera pasado Volver a empezar De nuevo Con la ayuda de Dios Cristo Te levantará Cristo Te levantará Aunque desilusión Sea la paga Aunque todo parezca nada Vuelve a empezar Vuelve a empezar El Señor nos bendiga Y donde quiera que Escuchen este mensaje Pues suscríbete a mi canal Dale like Comparte Y que valga la pena Toda esta música Que lo hacemos acá Desde Embalto, Ecuador Desde los estudios De ADN Pues bendiciones a todos Un abrazo fraterno Y nos estamos viendo En el próximo Video De mensaje De música De reflexión De ánimo De este propósito Que el Señor Nos ha dado En este día Prepara tu corazón Para la cuaresma Y pues Bendiciones a todos Nos estamos viendo En una próxima oportunidad Y que nos vemos en el próximo